Buenos días, soy el doctor Abelardo Lizondo Ríos, médico neumólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ejerzo la especialidad de neumología en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Con respecto al tema de influenza, podemos decir que existen tres virus de influenza, el tipo A, el tipo B y el tipo C. De los tres, el tipo A y B son los que pueden estar relacionados con la infección en los seres humanos. Los síntomas más comunes de influenza son fiebre muy alta, de 38 hasta 40 grados, dolor de cabeza, mucho malestar general, dolor de cuerpo, a veces secreción nasal, a veces dolor de garganta y lo que predomina básicamente es la fiebre. El tema de la influenza, existen complicaciones importantes que pueden ser pulmonares propiamente, dentro de las pulmonares la neumonía por mucho es la más común y extrapulmonares. Existen una par de enfermedades como el síndrome de Reye, que es una inflamación del hígado y del cerebro asociado al virus o también puede haber inflamación de los músculos. Yo recomiendo que el paciente que empieza súbitamente con mucha fiebre, falta de aire, dolor de pecho, malestar general, yo recomiendo que venga con un especialista porque nosotros tomaremos las medidas necesarias para estudiar al paciente, hacer los estudios pertinentes y tratar de llegar al diagnóstico de influenza si es que en realidad lo tiene. No todo paciente que tiene un síndrome gripal tiene influenza y eso es muy importante recalcar. Existe un grupo de pacientes que pueden estar en riesgo de desarrollar influenza, sobre todo niños menores de 5 años, adultos mayores arriba de 65 años, personas embarazadas y pacientes que tengan enfermedades pulmonares crónicas o algunas otras enfermedades como enfermedades cardíacas subyacentes. Esos pacientes son los que en mayor riesgo se encuentran de contraer influenza y que sea más grave el cuadro clínico. Nosotros como neumólogos recomendamos ampliamente la vacunación contra influenza cada año, cada temporada de otoño, finales de septiembre, principios de octubre, a los grupos de riesgo y aquellos pacientes también que trabajan con gente en asilos, en trabajadores de salud como enfermeras, como médicos. Y si es posible a toda la gente hacerlo extensivo, es mucho mejor vacunarse.